Su obsesión de tener una refinería en dos bocas, para ser autónomos, si juntas a las dos, como dijiste, es el 25% de la producción total, sin los gringos, Beer Park, esta pinche refinería, ¿qué costó cuánto? La que va a costar, 16 mil millones de dólares. Ok, para producir el 10% de todo nuestro sistema de producción de barriles diarios, compran una refinería en Houston, o digo en Dallas, en Fort Worth, la compran, produce lo mismo que esta, y no se fijan que no cuesta 500 millones de dólares, hasta que ya firman y dicen, ay güey, miran las letras chiquitas, debemos 2.160 dólares. ¿Y aún así? Sí, la pago. Entonces, son 16 mil más 3 mil, 19 mil millones de dólares, para construir el 25% de producción, de la cual no vamos a ser autosuficientes. Es correcto. Y su pinche sueño va a ser pesadilla. Sí, sí, efectivamente. Está bien. Efectivamente, sí, sí, esa es la fórmula correcta. E incluso, déjame agregar una cosita que ahorita Javier la mencionaba. Mientras todo el mundo, y la COP26 justamente, la de Glasgow, que acaba de hacer el año pasado, todo el mundo está justamente de cuáles van a ser las metas para bajar emisiones. En el propio plan de negocios de Pemex, Pemex admite que va a aumentar sus emisiones en 17%. O sea, de ese nivel, no estamos reduciendo, las vamos a aumentar más. Y déjame darte otro dato. Ya no. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y te voy a dar el dato que trae justamente, literalmente, de los Reyes Magos. Por desgracia, ni vamos a ser autosuficientes. Claro. Pemex no va a recuperar su grado de inversión y todo lo que nos está llevando, y ahorita justamente del artículo que estaba haciendo justamente Luis, déjame darte un dato. ¿Qué hubiera pasado, y ya lo vamos ahora a poner en términos de vidas humanas, ¿qué hubiera pasado si cancelamos en marzo del 2020, suspendemos la obra, y esos 2.500 millones de dólares que le metimos a la refinería salimos a comprar vacunas? ¿Cuántos miles de vidas humanas se hubieran podido prevenir? No te gastas los 2.500. En vacunas no te gastas 2.500 millones. O te los gastas. No, no, no te los gastas. Ok. Son 60.000 millones de pesos. No te los gastas. Agrégale respiradores. Agrégale equipo médico. Los montes a Centroamérica. Capacitación. Claro. Expansión hospitalaria. Mucho se pudo haber hecho. Y eso es una de las cosas que es imposible de cuantificar, pero ¿cuántos sufrimientos se pudo haber visto? Se las va a cobrar el país, ¿verdad? No sé si en elecciones o no, pero en la historia él va a pagar todo eso. No sé si en elecciones o no, pero en la historia él va a pagar todo eso.